Que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy quiero compartirles una oración de adoración al Santísimo Sacramento del Altar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A verte vengo, mi Rey poderoso, a pedirte que las penas que tengo las vuelvas gozo, porque tú eres mi Padre, mi Padre amoroso. Te doy gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque aunque soy un siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mi ocasión de castigo, sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad. Que me libre de todos mis vicios y me ayude a superar mis pasiones desordenadas. Que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y humildad, y mi capacidad para hacer el bien. Que sea defensa contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, y guía de todos mis impulsos y deseos. Que me una más íntimamente a ti, único y verdadero Dios, y que me conduzca con seguridad al banquete del cielo, donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable y felicidad perfecta. Después de la oración, entra en un estado de reflexión y medita las cosas que nuestro Padre te da día a día. Habla con Él como hablas con tu mejor amigo, lleno de amor y confianza. Pídele su intercesión divina en tu vida, y con arrepentimiento, reconoce los pecados que has cometido voluntaria e involuntariamente. Visualiza a nuestro Señor hecho carne, expuesto en la custodia sobre el altar, y pídele, lleno de amor, que te abra sus hermosos brazos y te bendiga hoy y siempre. Cuando hayas terminado, reza con mucha fe tres veces el Padre Nuestro y la siguiente plegaria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Señor nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ahora, procede a hacer la comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo. Y me uno a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Con mucho respeto, despídete lleno de amor de nuestro Rey Redentor con la siguiente oración. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacrantísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casticísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos. Amén. Quiero agradecerles que me acompañen a rezar estas pregarias e invitarles. Si han disfrutado del video que se suscriban y lo compartan con sus seres amados y amistades. Recuerden que las oraciones están en la descripción del video para su mayor comodidad. Y en este caso especial, dejaré un documento en PDF que podrán descargar completamente gratis en el primer comentario de este video. Este documento incluye las oraciones de hoy para que puedan llevarlas con ustedes a su visita del Santísimo Sacramento todos los jueves. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y regalarme un like para ayudar a crecer mi canal. Así como te invito a que recuerdes que Dios nos ama. Que nuestro Señor cuide tus pasos. Gracias. Gracias. Gracias.